El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró que su país séptimo mayor emisor de gases con efecto invernadero y gigante amazónico puede abandonar el Acuerdo de París que lucha contra el cambio climático. En el marco del Acuerdo de París, Brasil se comprometió a reducir en 2025 un 37% las emisiones de gases con efecto invernadero respecto a las emisiones de 2005, sobre todo por medio de la lucha contra la deforestación en la Amazonia, el incentivo a las energías renovables y la mayor eficiencia de la agricultura. Notimex.